Hola, hola a todos, estamos con Urban Friar Tree Style Vamos a pegarnos unas cuantas leches con la motocicleta Vamos a ver donde lo dejamos Yo no se si este se va Vale, este si puedo entrar Comenzar partida Ruedas, tengo que tener 500 metros Em, velocidad máxima, manejo, manejo Claro, pero no se si va por tiempo, ¿por qué? O sea, con el chasis Relación, manejo, generación Todo, se va a la porra, todo A ver Bueno, esto ya son 15 mil, 15 mil Vamos a hacerla en normal A ver, y nos aprendemos la pista Y vamos a ello Vamos a hacerla Uh, macho Se me da mejor cuando Vamos Vamos Eh, pero vamos a hacerla ¡Halmoos! ¡Halmoos! ¡Comeo! 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 ¡Estamos haciendo bien! ¡Comeo! ¡Bien! ¡Comeo! Ahí está altísimo, pero bueno Me va a ser el circuito Siguiente estrella, 5.200 Vale, vamos a seleccionar pistas Vamos a seleccionar pistas A ver si se puede Vale, se ha desbloqueado la segunda Que rollo que va a la mano Así la vamos viendo Creo que esto lo dice, pero No sé No sé No se debe de guardar Comenzar partida No sé por qué pone eso Si está en el joystick ¡Comeo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué mola! Es que me despisto ¡Oh! ¡Que no ha llegado! No llegamos No llegamos Espera, que estoy bajando el volumen Vale Vamos allá ahora No ¿Por qué? Tomar rapidez Nooo Menos 50 Venga, vamos No No T me No No, 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 no. Va a haber que meterle más potencia a la moto. Buaaa, no, esta no la voy a conseguir. Vamos a usar el paf para hacerla. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Mamá! ¡Feliz! Madre mía, lo que estáis viendo Es un dinero a pesar de dinero ¡Muy bien! Toma, pues nos ha costado, eh, nos ha costado Ha volado La, dos estrellitas 9000 Nada, seguimos adelante Comenzar partida A lo mejor ya voy de... Hacer la plasma ahí ¡Muy bien! 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 ¡Me estáis viendo la película! Otra, este es un estrellito. Esto es a la oficina, venida perdida. Vale, vamos. Vale. Get down! Que grande fantasma! Va a quedar por tiempo. Nooooo! No, no he llegado, no he llegado, no he llegado. Hasta luego. Ah, vale, era por abajo. Hey, eso, como era? Tengo que dar la vuelta. No, es que no había llegado, vale. Me he pistado con la que estaba ahí Ah, si es que se va con la cabeza Oh Que no se va a perder No Bueno Alá, macho Pero, ¿qué hay que pasar por encima? Está guay, está guay Vale, tres ¿Qué es esto? Terror urbano Nada, seguimos igual Ah, vale, eso se supone que ya con las mejoras lo debía de hacer mejor Más rápido Pero como no lo han mejorado, pues la voy a liar porque esta es la de antes Bueno, ahora a la próxima la mejora Es que le pillamos Es que no, 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 no Ah, mira que era que le pillaba No, 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 no ¿Cuatro estrellas? Bueno Está cuarenta y dos estrellas Y vamos para atrás Como aquí voy a la de arriba A cincuenta y dos por ciento Mundo anterior No anterior Empezamos desde la primera Y vamos a ir Y vamos a ir A comenzar A hacer velocidad máxima Y vamos A hacer velocidad máxima Esto es un manito ¿No te ves? Velocidad máxima y aceleración 15.000 No tengo No tengo pastuqui Tengo que correr otra Una de estas, a ver Frontera de la velocidad Era la de la primera Vamos a correr esta Vamos a ver si hubiera Vamos Urban Trial Freestyle Una, dos y tres No me acuerdo como era esta Ah, he querido empujarlo de arriba Pero no se lo voy a ¿Pero el salto? Me iba a costar el saquito Muy bien, señorita, pero ¿Cuánto más consiguió? 3551 No, no No conseguía nada Porque tengo que conseguir las estrellas Entonces Siguiente mundo ¡Ostras! Pues tengo que ser de nada No se lo voy a hacer No sé cómo conseguir el salto Es que son manejos Quítate de la acción Ay, qué mierda Cuando yo te voy a dormir de algo Algo me he dejado por ahí Como no conseguía dos y las estrellas Vamos a ver aquí Como si esto es la de antes Bueno, la de antes es Pero vamos a ver Hasta luego No, hasta luego No, hasta luego No, no No, no Pero vamos a terminar el manejo Para las primeras Pero vamos a iniciar Terminar su frito Terminar su frito De las primeras La del árbol Y esta ¿Por qué no he corrido aquí? Claro Suspensa y asesina No, no, no No, no Uy, madre mía No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Wow No, 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 no Kranken No, 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 no Que viene una bola de trance Bueno, entonces ya 2500 Bueno stays vivo No está partidado No está partidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Había un saquito Había un saquito ¿Qué pasa? No hombre, él ha pasado ¿Qué pasa? ¡No! ¿Otro que no cojo? No, no, no me tiro porque me sale desde ahí ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué te ves superado? Todo bien ¡No! Vale, pero no estoy salvajamente ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡No se le pisa! ¡No se le pisa! ¿Cuánto conseguimos? Destrozando los suburbios Vale 12.500 Y ahora aquí pone más Pero de 5.000 Se ha visto la tercera ¿Valdrá más estrellas? ¿Puedo lo enterado, no? Vale, con... ¡Toco loco! ¡Toco lejos! ¡Oh, yeah! ¡Quita! ¡No! ¡No! ¡No, era por debajo! ¡Vamos por debajo! ¿Y abajo también? ¡No! ¡Mira! ¡Noooo! ¡Sigue con internet del minero! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Me sacó el dinero? ¡No! ¿Por favor? Que frenes Es una señal de esto Uy jajajaja esperate... hay algo que no, que no hay algo que volverá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ir 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 Let's do it Beleza No te voy a cortar No te voy a cortar No te voy a cortar No me voy a cortar Bien No me voy a cortar No Guay No, el título es nuestro inventario y me falta una para 40 un poco loco en la que se va a quedar así las cabellitas un poco un poco light pero han sido aventureras y nada, espero que os guste y os he puesto a ver el video por comentar hasta el próximo chau